qué tal parceros soy santiago de tancur por acá vuelvo a retomar otra vez el tema de los tutoriales hace poco pregunté en facebook como que tutoriales gustaría que hiciera y pues me propusieron varios me propusieron pues como que explicar algo de composición y cómo mejoraba pues yo los renders o como les metía pues los efectos y todo todo eso entonces pues en este quiero mostrarles algo de lo que utilizo para mejorar los renders el render de este mancito lo saqué en quiso entonces los pases son directamente de ese programa para que tengan en cuenta entonces acá les va a explicar más o menos el proceso pues que uso yo cuando voy a modelar un personaje con este estilo que es estilo como cartoon estilizado en este caso pues tomé un concepto que una amiga mía ilustradora hizo este dibujo me gustó y pues bueno lo aproveché y lo modelé y pues hice el tutorial con este entonces acá les va a explicar un poco lo que es el proceso de de modelado pues que yo uso cuando yo arranco con un modelado arranco con una esfera por lo general arranco con una esfera dynamesh con poca resolución para poder ir dándole la forma general más fácil entonces no sé no sé en lo que aparezcan creando un dynamic súper denso porque se van a embalar ahí para darle forma a su personaje porque hay varias personas que quieren de una con todos los detalles y la idea es ir subiendo suavemente con eso entonces por eso inicio con una esfera dynamesh en por ahí más o menos en 32 de resolución y le doy una forma general cuando ya tengo la forma general pues y estoy contento con ella y que ya no le va a cambiar nada ni lo voy a agregar ni lo va a quitar lo que hago ya es duplicar ese modelado esa escultura al duplicado le limpio la malla con él con la opción que tiene cibrius que se llama el siri mes con el siri mes lo que hace es que le crea una topología nueva se la limpia queda todo cuadrado cada con una topología más decente para poder trabajar y ya con esa topología nueva lo que hago es proyectarle los detalles del dynamesh hasta donde llegué con el dynamesh para no perder pues el trabajo si ustedes llegan de pronto a un nivel muy avanzado en el dynamesh pues con eso recuperan el trabajo pues que que hicieron en él en la malla nueva porque hay veces cuando uno hace el siri mes pues pierden muchos detalles de lo que tenían en el dynamesh y pues con esta opción ya recuperan todo lo que hicieron en el dynamesh y pueden seguir trabajando con subdivisiones el mismo cuento con las subdivisiones las subdivisiones hay que irlas subiendo suavemente sacar el máximo provecho a cada subdivision para que al momento de que añadan detalles pues no perdón al momento de que subdividan pues le puedan meter más detalles y van quedando más definidos en este caso como es un personaje cartón y estilizado pues yo no le metí detalles así como lo que es de piel o arrugas o todo ese tipo de cosas yo solo simplifique las formas use un pincel que llama trim trim dynamic que es uno de los que viene por defecto ahí en seabrush para darle ese estilizado como esas partes planas como lo ven en la nariz o en el labio inferior o en las orejas que son esas partes planas pues que le dan como un estilito bacancito al personaje y el resto pues no los pinceles que vienen por defecto el el clay el clay normal el clay build up y ya no use nada raro para la parte del pelo pues hice una máscara extraí la forma de esa máscara y esculpí ahí encima pues y leí la forma al pelo con los mismos pinceles que le mencioné anteriormente y para el tema de la ropa pues usé marvellous designer me dio por ensayarlo con este personajillo pues porque era algo sencillo y la verdad que me gustó bastante el programita es fácil de usar y pues arroja resultados extremadamente buenos entonces también para que le echen un ojo al programa que es aguanta bastante listo aquí tenemos photoshop entonces vamos a arrancar primero les va a explicar no sé si ya lo saben o qué pero es un truquillo sencillo para importar varios archivos de una sola vez entonces para esto vamos a archivo scripts y vamos a esta opción de acá damos clic le damos en este botón y seleccionamos los pases que vamos a usar en el render en este caso voy a usar el alfa el difuso el id el ambient occlusion una rim light y el especular entonces le damos ok damos ok otra vez y él nos organiza todas las capas en el mismo archivo sin necesidad de ustedes estar arrastrando pues archivo por archivo en el en el en el documento entonces cuando ya nos tira todas las capas acá ya procedemos a organizar las capas entonces como yo los organizó es de la siguiente manera listo el difuso lo pongo abajo de primero apagó lo que es el id y el alfa porque son no lo necesito por ahora entonces los apagamos después cojo lo que es el ambient occlusion lo pongo encima del difuso y lo que es el especular y lo que son luces ya los dejo por encima del difuso entonces para la configuración de cada capa de estas es la siguiente o la que yo uso pues más que todo lo que es el ambient occlusion lo uso en multiplicar en multiplicar y pues ahí pueden notar la diferencia y más adelante les explico lo que es el uso de máscaras para poder mejorar el ambient occlusion para que no quede negro porque las sombras no son totalmente negras sino que tienen una tonalidad diferente entonces el especular que es este que vemos acá lo pongo en screen que es lo que le da como los brillitos ahí al personaje esta capa de alfa lo que hago yo es le doy control clic sobre la imagen sobre el icono acá de la capa le doy control x me meto a canales creo un canal nuevo le doy shift control v vuelvo y prendo estas capas de acá si y ya le doy control clic sobre el alfa que cree me devuelvo a las capas invierto la selección con shift control y si y suprimo el exceso pues que que tiene el render porque a veces el render de keyshot sale con unas sombras como con las sombras del ambiente y todo el cuento y eso pues en este caso pues no me sirven entonces lo que hago yo es borrar ese exceso de información pues que traen las capas ya con esto pues puedo puedo poner el fondo que yo quiera esto también aplica pues para otros tipos de renders por ejemplo como los los de virrey que a veces salen como con el fondo del hdri si ustedes están usando un hdri con esto pues lo eliminan del totazo y pueden usar el fondo que ustedes quieran por lo general yo siempre pongo un fondo gris gris oscuro más o menos si para poder ver pues como los cambios del de colores y todo el cuento entonces ya tenemos el ambient occlusion acá con su modo de fusión de multiplicar el especular en screen y seguimos con esta que se llama el rim light que es el una luz que bordea al personaje y este también lo ponemos en screen o se puede poner también en añadir ya depende pues como lo que requieran requieran requiera el proyecto si entonces les recomiendo pues como que le cacharreen pues a estas opciones de acá en este momento pues dejémosla en screen por el momento y vamos a mirar lo que es el tema de las máscaras para que uso las máscaras yo para que funcionan como se hacen y todo ese cuento bueno las máscaras vamos a hacer una cosa entonces el ambient occlusion lo voy a duplicar porque quiero que el ambient occlusion en la cara tenga una tonalidad diferente en la tonalidad que tiene la cara pero más oscuro en este momento vamos a coger esta capa vamos a ajustes vamos a tono y saturación y la desaturamos para que quede totalmente en blanco y negro así que quede con los colores puros con los blancos y los negros bien entonces le damos ok hacemos lo mismo con la de abajo listo listo miramos como se comporta listo entonces vamos a usar las máscaras para crear una máscara hay varias formas primero pues le pueden dar clic acá en este botoncito y les crea acá al lado derecho de la capa este cuadrito blanco lo que indica que ya tiene una máscara puesta las máscaras en photoshop funcionan con blancos y negros el blanco deja ver la máscara deja ver el lo que está afectando la máscara y el negro lo que hace es borrar entonces vamos a poner un ejemplo vamos a pintar algo acá por ejemplo yo tengo este color acá sobre la capa y yo quiero que ese color solo me salga en ciertas zonas entonces yo lo que uso es una máscara para no borrar también la información de la de la capa porque a veces uno la vuelve y la necesita y pues como usted la borró baila le toca o volver a cargar la capa o devolverse hasta donde la borró y volver a repetir el proceso entonces el uso de las máscaras es muy bueno por eso porque yo quiero que solo por ejemplo sea roja la nariz entonces con un color negro selecciono un pincel y el color negro y tienen que tener en cuenta que tengan seleccionada la máscara con eso pinto sobre sobre la máscara y solo dejo ver esa parte solo dejo ver esa parte roja si 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 ya quiero devolverme y yo quiero que salga otra parte roja que ya había desaparecido pues invierto el color un color blanco blanco puro y vuelvo y paso y vuelve y queda otra vez como estaba antes si entonces ese es el uso de las máscaras pero entonces en este caso vamos a usar esta capa de acá el ID y como pueden ver pues tiene unos colores fuertes precisamente para ustedes poder seleccionar fácilmente ciertas zonas del modelo para que no les toque seleccionar uno por uno o hacer selecciones con el lazo o todas esas cosas que eso quita demasiado tiempo y pues con este se ahorra un un trabajo bueno ahí y ahorramos tiempo pues que en esto ustedes saben que que todo lo quieren para allá entonces con este con este canal se ahorran bastante tiempo con eso y acá les voy a mostrar la otra forma de hacer una máscara como ya tenemos la forma seleccionada de la máscara que queremos simplemente seleccionamos la capa a la que le queremos asignar la máscara ya con la selección y le damos click al botón de máscara y automáticamente queda la máscara con la forma que ya habíamos seleccionado previamente entonces con esta en esta en esta capa de acá arriba lo que quiero es que el Ambient Occlusion solo sea para la cara como pueden ver acá solo está afectando la cara si y como solo está afectando la cara yo quiero es que este Ambient Occlusion sea de una tonalidad similar a la piel que tengo acá porque las sombras no son totalmente negras entonces activamos el tono y saturación y activamos la opción colorizar subimos un poco la saturación para ver el color más o menos que es lo que queremos eh dejamos este quieto y ya movemos acá los tonos pues que queremos que quede el Ambient Occlusion ya acá ya miramos el nivel de saturación que queremos para el para la capa damos ok y ya aquí cuadramos la opacidad ya eso es a ojo de cada uno ya eso es como a criterio de cada quien pues el nivel de opacidad o los valores pues que le pongan a las capas así yo lo veo bien ahí entonces ya procedemos con la otra con la otra capa que como esta capa está afectando todo y yo solo quiero que afecte ya el cuerpo lo que hago es me vuelvo a la capa de colores selecciono el cuerpo con Shift hago la selección si ya con la selección hecha voy acá a la capa voy a borrar esta de acá con la selección ya hecha vamos a seleccionar si esta acá y le damos a la máscara y acá esta máscara solo está afectando el cuerpo como pueden ver acá solo está afectando el cuerpo si lo mismo acá manejamos la opacidad por ejemplo acá se ven estas manchitas raras que no las quiero en la máscara antes procedemos acá con el pincel con el pincel dando clic sobre la máscara y un color negro y pintamos con un pincel suave más o menos pintamos sobre la máscara para ir desapareciéndola suavemente para que se fusione bien la la capa si listo eso por ese lado con el Ambient Occlusion el Specular y el Rim el Rim Light también procedemos a usar lo mismo creamos una máscara cogemos el pincel color negro si pintamos las partes que no queremos que afecte esa capa acá está algo brillante si reducimos un poquito esos brillos ahí para que no quede tan tan exagerado si también podemos acá cacharrear con los valores de la opacidad si lo mismo acá con el Specular ustedes ya con el criterio de ustedes pues ya ustedes miran que que nivel pues quieren que que esta capa afecte el modelado si ya con esto lo primero que yo hago pues como configurar este estos configurar esos pases para que queden bien cuando ya termino con eso ya procedo como a mejorar la textura del personaje para mejorar la textura del personaje lo que yo hago es eh creo una capa nueva y la pongo en soft soft light si con esta capa me permite pintar sobre la textura del personaje y se me integra bien con la iluminación que tenga el personaje vamos a hacer un ejemplo por ejemplo color rojo si y con esta capa vamos a pintarle no se un tatuaje acá entonces como pueden ver si yo pinto acá sobre el sobre el mar ustedes pueden ver que podemos observar que se ven por debajo se ven los detalles de las sombras se ven los detalles de las ojeras si pinto acá encima se me ve el detalle del párpado entonces conserva conserva esas propiedades utilizando esta capa entonces con esto yo aprovecho eso y aquí con un pincel más suave cojo la tonalidad de la piel la oscurezco un poco y la voy llevando con un tono más rojizo si y pinto ciertas zonas para generarle como una variedad a la textura lo que es la nariz la nariz siempre la pinto un poquito más rojita los labios si esta parte de acá es un poco más oscura acá en la parte de los ojos si escurecemos un poco si acá podemos de pronto utilizar este tono de acá y definir un poquito mejor la línea de la boca si podemos coger este tono de acá mejorarle acá la línea la luz acá del labio para mejorarla como el contraste ahí acá también se puede utilizar son truquitos ahí para mejorar la textura lo que es la iluminación también se puede mejorar un poco si recuerden que la capa está en soft light no no la usen se puede usar en soft light overlay o hard light esas son las tres como que me han funcionado hasta el momento y las que más uso si ya ustedes pueden mejorar ciertas partecitas del donde ustedes vean pues que necesita mejorar la textura o cosas así si con esos tonos de acá pues podemos definir ciertas partes de para definir ciertas arrugas o ciertos pliegues pues para que se noten un poquito mejor porque a veces pues los renders no salen perfectos sino que siempre siempre hay que hay que mejorarles algo y tampoco pues también uso esto porque no me gusta pues como matarme pues en el programa de 3D para que el render quede perfecto si no pues que yo lo dejo hasta cierto punto y ya si lo veo bien yo ya analizo pues como que cosa le puedo hacer en Photoshop y ya lo dejo ahí y de una me tiro para acá para Photoshop a terminarlo si si no no pierdo tanto tiempo con esos procesos de 3D que que a veces son un poquito demorados y pues se vuelve como un poquito aburrido pues mover tanto número y tanta cosa bueno por ese lado pues la textura miren la diferencia si cambia bastante ya con esos con esos arreglitos y como pueden ver cuando pintamos pues quedan como bordes de la pintura pues se sale del personaje lo que hacemos es lo mismo con la máscara podemos usar seleccionando esta capa y haciendo las selecciones o se puede usar la máscara que ya usamos en el Ambient Occlusion que ya tienen la la máscara del contorno hecha y la usamos acá también si y con eso pues ya podemos pintar libremente y no nos vamos a salir de los bordes ni nada de eso si bueno otro otro truquillo pues que les quiero mostrar acá que me ha funcionado también y es una forma como de falsear falsear esa luz esa traslucidez que tiene que tenemos todos pues por ejemplo cuando nos pasa la luz por detrás de las orejas que se ve esa partecita medio rojiza entonces como para simular eso que a veces en 3D lograr eso pues en el en el shader es demoradito y es un poquito complicado entonces yo lo hago acá en Photoshop la mayoría de veces lo hago así para no complicarme tanto entonces lo que hago es coger esta una capa nueva la pongo en el modo de fusión color dodge si color dodge cojo el pincel un pincel suave también selecciono un rojo un rojito más o menos encendidito y en el modo del pincel también lo pongo en color dodge y vamos acá a esta zona y pintamos un poco si ven que ya da esa sensación pues de traslucidez si si pintamos por acá también da esa sensación así de que la luz está traspasando y genera esas tonalidades este truco me parece chévere y es fácil pues y danos resultados danos resultados bacanos si el momento de generar ese tipo de efectos y lo mismo podemos usar acá también la misma máscara que usamos ahora para que no para no salirnos de de los bordes si ya ustedes miran que tan intenso quieren el efecto ahí se puede ver un poco la diferencia y listo este personaje es muy sencillo entonces casi no requiere no requiere de mucho de mucho tratamiento pues ya hay otros personajes otro tipo de trabajos pues que ya requieren más tiempito pero pues acá más o menos les muestro de una forma fácil pues y sencilla los trucos que que yo uso pues para para envenenar los renders ya después continúo con otros detallitos como son pelitos que estas las hago en una capa aparte sin ningún modo de fusión con un pincel pequeño por ahí en dos pixeles en dos pixeles configura el pincel para que termine en punta acá en en el diámetro termina en punta si ahí pueden ver y lo que hago es bordear con la misma tonalidad de la luz bordeo ciertas partes con con los pelitos y eso le da como eso le da una sensación chévere al render cuando cuando tenemos una luz detrás que que los pelitos también son translúcidos entonces la luz pasa ahí y se ven los pelitos así en ese tono y ese efectico pues me parece que genera un toquecito de realismo bacán lo mismo acá para ropa la ropa a veces tiene emoticas o cosas de ese estilo y también se ve se ve se ve vacancito si ya acá por ejemplo vamos por acá bozo un color más oscuro con el la tonalidad de la pierna o menos vamos a hacer los pelitos más oscuritos los pelitos como he usado ásejimos asiento hacia elname le añaden un acabado mucho mejor a las imagencitas y ya para terminar para no alargarnos mucho acá algo de corrección de color, yo utilizo mucho las capas de ajuste de acá que afectan todas las capas que tengamos ahí, con esto también tenemos resultados muy bacanos modificando lo que son los medios tonos, las sombras y los tonos altos, entonces modificamos el color de cada uno y nos va arrojando resultados muy interesantes hay unas tonalidades chéveres ahí podemos usar también los niveles añadirle un toque de luz a esto ya en otra capa ya he añadido detalles como por ejemplo lo que es el brillo de los ojitos cositas así sencillas que a veces en el render no salen y pues es mejor hacerlo acá para no matarse tanto si ya lo del fondo ya pues ya ustedes deciden que tipo de fondo ponerle a sus a sus renders, pues en este caso me funcionó un fondo sencillo, una grazación sencilla que contraste con el personaje para que resalte más ya lo que hago acá es fusiono, fusiono todas las capas con Shift-Ctrl-Alt-E esto es lo que es que me fusiona todas las capas pero me las mantiene las mantiene ahí por si de pronto hay que corregir algo o alguna cosa y ya a esta capa siempre, yo siempre a los trabajos míos les meto este filtro que se llama Sharpen Smart Sharpen si? que lo que hace es definir detallitos miren por ejemplo la camisa se notan más los pelitos queda muy definido todo me parece que queda un acabado bacán y ya pues ajustamos el tamaño de la toma que quede bien y ya le podemos añadir más detallitos de corrección de color, de tono de saturación lo pueden desaturar un poco si? a mi siempre me gusta desaturar un poco los colores no se, ya es como como un vicio mío ya como hacer eso entonces me gusta un poco desaturar los colores eso ya va a cada quien como el estilo pues que le guste y como quiera pues presentar sus trabajos le damos ok y les va a enseñar ya el último truco por ejemplo a veces en los renders yo utilizo lo que se llama una viñeta una viñeta que son como esos bordecitos negros como un alito negro en los bordes de la imagen y pues yo lo hago de esta forma yo lo que creo es una capa nueva con la herramienta de selección circular creo esta selección e invierto la selección con shift control y me queda esta forma y la relleno con un color oscuro esta capa la le meto un filtro que se llama gaussian blur se lo aplico en un valor alto si? y ya le modifico acá la opacidad y pues esto lo que hace es como centrar la atención sobre el sobre el personaje si ven que ya toma como más protagonismo lo que es la cara y ese tipo de cosas para esto pues como se utiliza esta esa viñeta esto pues esto a veces lo uso en los trabajos mios o si lo requieren o si no pues no lo hago así listo ahí pueden ver entonces la diferencia y bueno ya con esto concluimos el tutorial espero que espero que les haya sido de ayuda y pues son truquitos sencillos pero pues que ayudan bastante la verdad agilizan agilizan ciertos procesos pues que en 3D que en 3D demorarían mucho más y pues que al fin y al cabo como los trabajos por ejemplo los trabajos que yo hago son para una imagen una imagen nomás entonces pues yo no me complico con ni texturizando ni sacando UVs ni haciendo topología ni nada eso yo saco esculpo y mando de una para aquí saco el render un render básico con la luz que quiero y listo acá en Photoshop le hago todo el tratamiento y pues ahí quedan pues los resultados espero que les haya gustado y pues nos vemos en otro tutorial entonces en el próximo tutorial entonces vamos a ver 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 Gracias. Gracias. Gracias.